A seis meses de las elecciones, activistas y miembros de la comunidad inmigrante afirman que el gobierno de Joe Biden no logró la reforma migratoria integral que había prometido durante su campaña electoral. El presidente Biden que vimos hace cuatro años es muy distinto al que vemos ahora. Él le pidió al Congreso que sí pasara una propuesta que legalizaría a la mayoría de personas que están aquí indocumentadas. Entonces, desde ahí no ha habido ningún tipo de empuje. Activistas afirman que les duele las promesas incumplidas del gobierno Biden. Un gobierno que se decía amigo de los migrantes está haciendo lo mismo que un gobierno que abiertamente decía que odiaba a los migrantes. Entonces creo que aquí la diferencia es que mientras uno abiertamente lo hace en contra de los migrantes, el otro avienta la piedra y esconde la mano. Pero el resultado es el mismo. La campaña Biden-Harris afirma que los esfuerzos del presidente han sido bloqueados por los republicanos desde el primer día de su mandato. El primer proyecto de ley, la primera ley que introdujo Joe Biden cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, la primera fue la reforma migratoria que tanto necesita nuestro país. Pero ¿qué pasa? Esto es algo que él no puede hacer solo. Los republicanos bloquean cualquier intento. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, dijo el domingo que el Senado intentaría nuevamente aprobar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza esta semana, después de que un intento anterior fracasó cuando varios republicanos retiraron su apoyo a solicitud del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Washington.